muy buenos chicos como están sean bienvenidos antes de comenzar bienvenidos antes de comenzar a jugar shadow of the toon raider que es el último juego del canal más bien el canal de la serie recuerden que hay abajito en la cajita de información voy a dejar el link a obviamente de cuando yo los vuelos pueden ir más más difícil y el día de hoy vamos a pues básicamente vamos a ver en este primer vídeo o en unos 15 minutos vamos a ver la historia de los nuevos toon raiders dice y posteriormente a eso vamos a continuar con el juego vale vamos a ver la primera la parte que es la de la isla yamata y la segunda donde dice la raíz of toon raider y de ahí nos pasaremos al shadow vale que ya lo tenemos preparado iniciado una parte de atrás en esta parte de aquí por si alguien se preguntaba si lo tenemos ahí está atrás el juego y bueno vamos a ver un pequeño como la historia por detrás vale ojo que esto es spoiler para quien no haya jugado ninguno de los juegos así que mucho cuidado con eso si lo quieren pasar denle 15 minutos adelante aproximadamente después de esto y ya podrán saber más o menos cómo va y amatai una antigua isla situada en el triángulo del dragón gobernada por el químico una mujer considerada como la reina del sol gobernante de japón que vive eternamente a base de transmitir su alma en recipientes mucho más jóvenes y protegida por un ejército de samuráis llamada la guardia de la tormenta estos recipientes eran mujeres criadas para en su momento recibir el alma de hímico en ellas y así continuar su vida pero cuando la siguiente sacerdotisa iba a heredar el alma de hímico se suicidó en el proceso con una daga robada al general de la guardia corrompiendo de esta manera el ritual y así el alma de hímico quedaría atrapado en un cuerpo muerto en estado de descomposición su ira provocó tormentas en la isla de y amatai se impidiendo de forma sobrenatural que nadie escapase de allí y a su vez que entrar no fuera imposible pero sí difícil ante tal hecho el general de su guardia de la tormenta se realiza el harakiri y en un tono de embrujo o maldición deja a cargo su guardia de la tormenta para que protejan el cuerpo de hímico hasta que se libere en este lapso de tiempo muchos han acabado en y amatai por volar o navegar por sus alrededores barcos encallados y aviones estrellados de la primera y segunda guerra mundial y entre estos despojos está nuestro amigo matías un superviviente de un accidente de avión en la isla matías se encuentra atrapado en ella bienvenido comienza a estudiar sus misterios con los náufragos que llegan comienza a formar un culto organizado y violento sin temor a matar al que nombra los solari les da un propósito rendir culto a la reina del sol hímico construyen una sociedad a su alrededor cerca de la montaña desde la que mantener vigilada la isla esperando el momento en el que liberar a hímico y con ello escapar de la isla los soldados japoneses de la segunda guerra mundial llegaron a la isla interesados en los fenómenos meteorológicos sobrenaturales con la intención de descubrir su origen y controlarlo pero era imposible contra la guardia de la tormenta no podían hacer nada si no podían controlar la estrella debían destruirla pero fracasaron todos los miembros del eje perecieron y es aquí donde comienza la expedición de lara croft a bordo del endurance y un equipo de expedición ponen rumbo al triángulo del dragón en busca de la ciudad perdida de yamatai pero las misteriosas tormentas surgen y se separan en la costa accidentalmente secuestrada por los solari lara intenta reunirse con su equipo principal porque los demás secundarios que iban en el barco pues los están matando la primera es mostrarse exam una chica japonesa compañera de lara que estudia cine le habló a lara acerca de su antepasado hímico vaya casualidad y de ahí lara comenzó a indagar más en la historia sam está con el bueno de matías que para nada tiene pinta de ser el malo en el momento que se quedan dormidos se lleva a sam y deja lara al abrazo de los lobos salvajes seguidamente se encuentran los miembros restantes del equipo menos uno y al momento en el que se separan lara y whitman se topan con los enemigos y al don famita no se le ocurre otra cosa que darles el arma porque todos sabemos que la pistola no puede ganarle a un arco caña yo me ocupo no no por favor ve con ellos lara lara ahora apartada de whitman deberá matar para sobrevivir algo que nunca ha hecho algo que podría traumatizar la pero se le pasa después de matar al primer tío los 209 siguientes se la sopla tremendamente fuerte escapando de los enemigos del bosque se topará con un último miembro del equipo rod su maestro y segundo padre para ella está siendo atacado por lobos y le toca a lara recuperar la mochila que ha perdido con la radio y los medicamentos necesarios para curar a rod de la herida de los lobos pero será ella a quien le toque al final subir hasta la antena de radio para pedir ayuda aunque el avión que mandan es golpeado por unos repentinos rayos que salen de la nada y los pilotos asesinados por sus buenos residentes de la isla en el intento de rescatar a uno de los pilotos lara es capturada y colgada en un matadero por unas criaturas que hablan en japonés de camino a escapar lara se encuentra con la tumba de jimico y unos tapices que muestran el proceso por el que la reina cambia de cuerpo aunque lara lo entiende como que hereda su poder a una sucesora sam no está con la tripulación matías el malo de la película la ha secuestrado para sacrificar en el ritual de ascensión y lara obviamente tiene que ir a salvarla aunque por el camino el viejo grim se sacrifica pero cuando llegamos al lugar donde tienen a san lista para sacrificar la la idea pasando por un complejo de cueva se encuentra el resto de sus amigos allí encerrados y tras liberarlos comienza a arder y venirse abajo todo deberá tomar una reta diferente para salir una que lleva al monasterio en el que rescata a sam y ve digamos como whitman está un poco más de parte de los malos que de ellos escapando del monasterio en llamas aparece rod en un helicóptero que vino después del avión para rescatarlo pero son golpeados nuevamente por un rayo que los hace caer y mientras se reponen de la caída son atacados por los solaris de nuevo y rod se sacrifica para salvar a las tras la pira funeraria de rod se reúnen en la playa donde hay una lancha estropeada con la que pretenden salir pero hacen falta unas herramientas que se encuentran en el endurance que está encallado por allí cerca y dentro alex que se sacrifica también para que la hora pueda escapar a salvo con las herramientas y herramientas en mano whitman al parecer ha vuelto al equipo así porque sí pero la hora que investigan las ruinas para saber qué es lo que ocurre pero le dan hasta el amanecer o se la verdad del ritual así que ahora de vuelta en la playa el grupo está siendo atacado y sam y whitman han sido secuestrados por maría otra vez será lara sin compañía de nadie quien vaya a rescatar a sam bienvenido a mi carroba pues eso ahora escala todo el monasterio hasta la cima plagado de oni que son la guardia de la tormenta maldecida de alguna manera con la vida eterna y el deber de proteger a su reina pero el ritual y la maldición de la reina acaba con la antorcha lara en tu puta boca lara reyes sam y jonah consiguen escapar pero lara sabe que todo esto solo acaba de empezar para ella vale esa es la primera parte vale vamos con la segunda madre de lara croft era un hombre muy conocido a la verdad por sus aportaciones históricas investigaciones en el ámbito arqueológico con su esposa y madre de la la fallecida intenta realizar la que será su mayor expedición encontrar la artefacto que otorga la eterna juventud pero todos le toman por loco y se burlan de él hasta el punto de recortar su financiación lo tratan como un paria menos una mujer ana la única que no se burlaba al contrario se interesaba por su investigación a medida que avanzan estas unos indeseados empiezan a interesarse en su trabajo la rinidad nombrada vagamente en algunos textos antiguos lara siendo niña encuentra el cadáver de su padre en su despacho que se había supuestamente suicidado actualmente y tras volver de la isla de llamatai lara se encuentra investigando la última investigación de su padre la fuente de la eterna juventud pero alguien también está siguiendo la a ella cuando ana entra en su habitación y le cuenta que ha investigado y al parecer la siguiente pista se encuentra en siria donde supuestamente está la tumba del profeta con las pistas que el padre reunió de camino a la tumba del profeta en siria mientras viaja en uber el conductor al parecer le ha traicionado por el mejor postor la eternidad quien da una cálida bienvenida a lara pero irremediablemente es ella quien encuentra primero la tumba pero siempre la están siguiendo de cerca con una explosiva salida encuentra un símbolo idéntico a uno que había en un libro antiguo de las ruinas de quites en siberia investigando estos libros en la mansión croft jonah le pide por favor que no vaya a siberia pero ella tiene que seguir su camino del ninja si no se lo impide un loco que se cuela en la mansión y le roba el libro porque después de todos los que han matado este por alguna razón no lo mata con todas las pruebas apuntando a siberia en compañía del bueno de jonah aunque siempre tiene que pasar algo para que se separen lara acaba perdida sola en un bosque nevado habitado por un oso y katnish con su arco que parece pertenecer a una tribu que habita la zona que no va a permitir que nadie continúe su investigación y hablando de continuar lara es atrapada infraganti mientras intenta colarse en las instalaciones soviéticas ocupadas por la trinidad vaya que pilla es nuestra ana siempre tiene que ser la madrastra la mala ahora resulta que trabaja para la trinidad todo este tiempo y es hermana de constantine el malote con estigmas en la palma de la mano estigmas que ella misma le hizo cuando era pequeño para creerse que era un enviado de dios y así poder manipularle un poco a liberarse de la celda en la que está cautiva hace un nuevo amigo que pertenece a la tribu que protege el secreto de la fuente jaco que aleja parte adelante para ayudar a su gente que está siendo atacada y capturada aunque al final lara llega primero eso creía detente ahora mismo tranquilos tranquilos sabéis que no estoy con la trinidad porque deberíamos creer escapé con uno de los vuestros un hombre llamado jaco donde está íbamos juntos pero nos separamos en las minas lo ha matado no jacob jamás confiaría en un forastero por favor escuchad no soy vuestra enemiga te lo advertí deberías haberte marchado sofía ya basta padre si la realidad viene a atacar a la tribu aunque el ara diga de soplársela mucho mata a muchos más de los malos para evitar la invasión o ayudar que caben para ganarnos su confianza sofia nos revela que el atlas el artefacto que revela la localización de la fuente se encuentra en el fondo de la catedral un lugar supuestamente protegido por un antiguo ejército de inmortales que ya veremos si son tan inmortales no está precisamente oculto el atlas tal cual está allí en un altar en medio y por suerte indica el camino a la antigua ciudad de quites donde se halla el artefacto de la eterna juventud salvo porque jon aparece lo raptan lo apuñalan lo salvan y resulta que jacob era ese profeta inmortal y conoce el camino a la oculta ciudad de quites oculta bajo el glaciar la cámara de almas la fuente divina tiene que estar allí tras matar muchos guardias inmortales miembros de la rinidad constantine que nos revela lo obvio la rinidad mató al padre de lara Ana se ha hecho con el artefacto pero está acorralada así que sin escapatoria Lara lo coge y lo rompe deshaciendo así el hechizo en aquellos que emplearon el artefacto por qué no me extraña siempre lo rompe lo busca para romperlo cansada de que la rinidad siempre vaya a pasos por delante de ellas esta vez será ella quien vaya a por ellos y sus primeras pistas la llevan a méxico aunque por el trayecto Ana murió pero es obvio que alguien está por encima de todo esto de constantine de la rinidad las pruebas al parecer apuntan a roma alguien del vaticano quizás él es fadidele por primera vez dice pa'l abismo loco no importa qué decisiones hubiese tomado él tengo que tomar las mías el mito de quitez era real hay secretos que pueden cambiar el mundo chucatán no por mi padre o por nadie más sino para marcar la diferencia tan solo espero que sea la diferencia adecuada y hasta ahí vale y eso fue la historia resumida de el juego coño de el juego de sonrider de la nueva de la nueva versión ahora sí vámonos entonces a ver el juego como tal esta parte coño p voy a llegar el control que no era perdón pues nada mucho texto dice bien vale ok venga los seotras radio no están disponibles este momento igual me da igual modo de renderizado dice ajuste de varios modos de aprendizaje brillo Ah, vale FPS, alta resolución Alta resolución, vale, brillo A ver Claro que todo el brillo Renderizado, alta resolución, brillo Ah Creo que aquí, ahí está Creo que aquí, ahí está Venga, continuo Oh, Crawfit Interesante Defiliada de Tomb Raider Dice Black racista prefiere más el blanco Vale, por haber jugado los anteriores Que obviamente ya se los presenté en video Me han dado algunas recompensas Vamos a ver Opciones Accesibilidad, invertir eje No, vibración Si, reducir movimiento De la cámara, no Desactivar tutorial Restricción de atuendo de la ciudad oculta Dice No Panográfico ya Idioma Subtítulos, sí, obviamente Por si ustedes lo quieren leer Color del subtítulo Ah, pero está en español ¿Para qué quiero subtítulos? Nada Befe Idioma del texto Ah, bueno, entonces sí Vale Vale Así Sí le vamos a poner subtítulos Para que la inmersión lingüística Se entienda Haya diferentes idiomas Vale Entonces Cerrar Dice Pero no sería igual mejor con subtítulo En caso de que haya partes con mucho ruido del juego Sí lo puse Cris Sí lo puse con subtítulos Está en sí Vale A ver chicos Audio está completo Cristo Cristobal Gamer Dice El Dilar Vale Marco Cuenta de Squarix Después la poco Vale Tienda Ok Ok Prende Tomas de desafío Y después Vale Nueva partida Venga Chicos No El Aguar Inteligente Y tenaz Fácil Obsesión Mortal Comunión con la selva Difícil Rito inicial Normal Inteligente Intenada El Fácil Ah Normal No Dice Gagaryu Gagaryu Que te lo vas a comer tú No sé El jaguar Según mi mamá Vamos a ponerla Qué obsesión No quiero tampoco pasar Vamos a jugarla normal Vale En su dificultad normal Venga Para disfrutar el juego E ir echando Desmadre Lo que sea Vale chicos Pues nada Nos vamos a Una pirámide Supongo Y como comienza el juego Por un tal entonces equipo de ver si formado por inteligente Aunque el juego no se basa en eventos de la vida real Y el presente de una obra de ficción Se rea junto con un historiador Y consultores culturales Esta variedad y asociación fueron fundamental para crear el mundo que estás a punto de experimentar No importa de dónde vengas o quién sea Pero usted sea el primero en la alta bienvenida Para nuestro amigo Mike Sherlock Ah o sea básicamente alguien falleció y le están dando Qué guapo es el principio Y ahora Está ya Carga el corazón La suma de la lucha Fuertísimo Dice Empezando y ya un muertito XD Bastante fuerte empieza ¿Qué haces? Voy a liberarlo No hay paracaídas No sé Igual se va a salvar ¿Listro para saltar? Ven Venga al carajo Tienes que saltar Ya te volviste loca Lara No tenemos opción No voy a saltar No voy a saltar De este avión ¡Vamos! Vamos! Vamos! Eso tiene que doler. El negrito siempre lo acompaño. ¿Ahora en qué cueva estoy metido? Un derrume, por lo que parece. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy muy cerca de la Trinidad. No quiero atraer su atención. Voy para allá. No me tardo. Si él viene, ¿cómo lo te va a hablar, tú? No irás a amputarte la pierna, no serás tan... No irás a amputarte. No irás a amputarte. Un poquito demasiado oscuro, ¿no? Supongo. ¡Gracias! La madre hasta dónde estaba metida O sea, salir de ahí es tener mucha suerte Es que definitivamente es tener suerte Dice, no mames cuánta posibilidad hay que entres en un pince hoyo pequeño Por eso dije que tiene mucha suerte Un muertito Yauna, ya salí Ten cuidado, la entrada está llena de trampas La Trinidad aún no termina Están protegiendo algo Seis semanas Ya aún no hay pistas concretas sobre quién dirige la unidad local de la Trinidad Pero hablé con algunas personas en la ciudad Que están emocionados de que un VIP los visite el día de los muertos Su nombre es Domínguez Deberíamos investigarlo Ah, bien muertito Mi girafadet Así te dejó ella bien clavado Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Ella decía que te amaba La mierda, ¿dónde estaba galara? No me jodas O sea, nomás me jodas Dónde estaba metida Quién sabe cómo cayó ahí Jona, lo logré Voy en camino Ya casi llego Siento no haber esperado Ten cuidado Me jodas Ya casi llego ¡Es hermoso! ¡Pum! Se va a activar. Ah, está escuchando, creo. Un camino. ¡Lara! ¡Wow! Esto es asombroso. Tanta investigación valió la pena. Sabemos que busca la Trinidad. Sí, realmente no nos querían aquí. Pero seguimos las notas de tu padre. Vi la cueva que se derrumbó encima de ti. ¿Quieres que revise esa herida? No, estoy bien. ¿Qué es todo esto? Constelaciones. La inscripción es una especie de acertijo. Peces rosas. ¿Peces rosas? Una montaña con cresta plateada. Hay una fecha aquí. Pero veo algo raro. Parece que la dañaron. Tal vez a propósito. ¿Por qué la Trinidad lo sabotearía? Normalmente destruyen todo. No, este daño es más antiguo. ¿Pero quién pudo alterarla así? Claro. Uy, empezamos más. Hay que salir de aquí. Claro. No, 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 no. Rápido. 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 Si no me hubiera sacado, todavía estaría tomando fotos. Seguirías ahí. Aunque tal vez no harías mucho. Jonah. Oye, ¿quieres refrescarte? Regruparte en el café? El Dr. Domínguez tal vez vaya esta noche. Suena bien. Quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver. Claro. Peces rosas, montañas plateadas, veré qué encuentro. Por cierto, en este café sirven comida deliciosa. ¿Conozco al chef? No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de esto, me muero de hambre. Me comería una ballena. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho. Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona. Mi padre lo mencionó también en su diario, más de una vez. Es un experto en ruinas precolombinas. Todos dicen que es un gran tipo. Ayuda mucho al pueblo. ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira. Mira, el acertijo. Son indicaciones para encontrar la ciudad oculta. Ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas. Encontré algo de eso. Delfines rosados solo hay en el Amazonas. Y continúa. Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada. Mira esto. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se asienta en el suroeste. Al suroeste del río. Elefadidele. Dice. Ahí dice que Atsu está nadando con los peces extra. Oye, ¿tú estás enamorado de Atsu? ¿Qué es lo único que dices, cabrón? Si la miras de cerca, está dañada. Este número parece un 13. Pero ¿qué tal si en realidad es un 8? Con la precesión se... Ah, precesión. Elefadidele. La tierra se inclina y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte. Importante si navegas bajo el cielo nocturno. En el calendario maya, esos son 2.000 años de diferencia. Antes, el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente. Por eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado. Exacto. Encontraremos la montaña de cresta plateada en Perú. Hay más. Habla sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, encontramos algo en la excavación. ¿Sí? Elefadidele. Dice. Oye como que la prenda de la mujer está medio bugueado. No, así es. Espera, espera. La Trinidad vigila este lugar. Intentemos mezclarlos. Ahora es un Chewbacca. La gente de la Trinidad está armada. Oí que trajeron refuerzos. Me mantendré fuera de su camino. Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos. Deben saber que estábamos en el otro sitio. Eso fue una noche libre. ¿A dónde fue Domínguez? Elefadidele. No puede estar lejos. Dice. A ver si sale la canción de Coco. Alguien debe saber algo. Hola, amigo. Ahora el pueblo. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiendo sin las ofrendas. Sí, yo también fui muy traviesa de niña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Como bastante. Elefadidele. Dice. Ey, niños, Miphos, van a prender el pueblo. Tal vez podría encender uno por mi madre. No estoy acostumbrada a las multitudes. ¿Prefieres a la guardia de la tormenta o a los inmortales? No, esto está bien. Don. Jonah, está en la puerta. Ciertamente impresionaste a los lugareños. Aquí me gusta. La gente es buena. Elefadidele. Dice. Black before unos churros. Acá te voy a dar tu churro, ave. Esto es loco. Bien, asegúrate de que no me sigan. Pues a ella no la reconocen. No la deben de reconocer, pero a él sí, ¿no? Creo que puede encontrar otra forma de cruzar el muro. Yo me encargaré de estos tipos. Hola, amigos, ¿cómo están? Elefadidele. No puedes pasar por aquí. Dice. Escuché que hubo una especie de fiesta local. Dije churros no pinces video corto XD. Ah, pero bien que estás a gozar este video corto. Gordo, gordo, gordo. No es para turistas. Eh, no. María me invitó. ¿La conoces? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no parezca. En paz, descanso. Eh, quería hacer una ofrenda o algo. ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien. Eh, sabes, puedo ver que tienen mucho que hacer. No les haré perder más tiempo. Ustedes sigan. Gracias por su servicio, manteniéndonos a salvo. Adiós. Jonah, estoy dentro. Bien. Los guardias no estaban en la puerta antes. Domínguez debe sospechar. Con permiso. El Fadidele dice, está bien hecho el juego. Sí, me gustó. Me gustó. Pesame. Quizás haga el viaje por mi cuenta. Fue mi error. Por favor, señora. Señorita, perra, aunque no te guste. El Fadidele dice, a ver, habla con Jutau, a ver si tiene información. Jutau. Oye, sí, le dimos a haber invitado a Jutau de evento especial. Vale, las cositas rojas son para curar. Está bien diseñado el juego, en ese sentido. Digo, representa, no, quizás no, no representa también la cultura. Porque nunca vamos de noche a, que yo sepa. Black, tú eres de las personas que van a ver las tumbas y los devoraron, etcétera, en día de muertos. No. Nunca, voy a la mañana a ver si he ido como una o dos veces en la mañana. A prender una velita, a platicar con ellos, se supone, pero no. Disculpe, señor. Fue mi culpa. Pero nunca de noche, uh. A ver, yo mismo no se hace ese tipo de... No se hace ese tipo de escultura. Le preguntaré a Boris si... Si salta allá en Perú o algo así, pero no creo. Dice, Black cuando un directo en un cementerio XD. No, ni madre. Soy loco. Soy loco, pero no enfermo, siento. A mí no me gustaría molestar a ningún muerto. Alguien puso una trampa en el primer sitio. Creemos que fue Crawford. Espera. ¿Qué pasa? Quiero confirmación de un contante. Dice, te haces el muertito. Le aseguraré de que tengamos confirmación visual. Y es que lo... Lo peor es que no puede... Como no puede cambiar de sexo uno, es ilógico que no la descubran. Es una mujer de estatura mediana. No es difícil de encontrarla. Discúlpeme. Aguacate. Doctor, son muchos de sus hombres. Nunca se puede estar muy seguro. Elefadidele. Gracias. Cuarenta y nueve pesos que robó hasta en los juegos. ¿Quién robó cuarenta y nueve pesos? Pusen cabezas en morada. Sí. Dominguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Tienes la foto. Mujer caucásica de unos veinte años. Tienes la foto. ¿Entendiste? Bien. La encontrarán. Bien. No quiero que nadie entregui. Vea, mi compa está desahuciado. Elefadidele. Dice, te chupo la huesuda. Cierra la puerta al salir. Está bien. Esta oficina es. Lo siento. No te preocupes. Ve a jugar. Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto. Es la clave de nuestra próxima fase. Si esto es todo, estaremos listos. Vale, y hasta aquí acabó el camino. Hola, señorita Croft. Jonah, entraron a la excavación. Está cercada y hay un guardia en la puerta. Encontraré otra forma de entrar. Encontré un buen lugar. Vigilaré el perímetro. No. Elefadidele. Dice. Parkour. ¡Viva. ¡Viva! 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 Tiene que haber más En estas ruinas Una pirámide maya Dentro de una especie de cueva Maravilloso No exactamente en México Quiero ver como me agacho No se puede agachar No se puede agachar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No te haré daño Trabajas para la Trinidad ¿Qué encontraron? Han estado buscando la entrada del templo por muchos años Hoy la encontramos Si a los tengo que decirle a mi hermana Ella viene hacia aquí ahora Yona La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local Oh Dios Tengo que encontrar lo que están buscando Esa voz es conocida Sí, enseguida Enseguida lo noté la voz De hecho acabo de una película donde estaba esa voz Pero no recuerdo de qué Será mejor que vea esas ruinas Oh Interesante Mejor reviso esas ruinas El Fadidele Dice Aferro tiene visín B Es visión de depredador El Fadidele Dice Visión Depredador se queda pendejo Será mejor que vea esas ruinas No, no Conozco esta figura Shell Shell, la diosa de la luna llena Ah Y esta es Shaqshell La luna nueva Hay una inscripción Shaqshell La llave está más allá de su mirada La llave Esta es La entrada debe estar ahí abajo ¿Cómo podré bajar? Esta es la tierra Esta es la tierra Elvíham ¿Qué pasa? Es la tierra De todo Claro, no Esto debe funcionar No me extraño Está loca ¿Cómo le encanta meterse en pedos a esta vieja? ¡Verónimo! Todas las unidades, prepárense El Dr. Domínguez viene en camino Maldición, mejor me doy prisa ¡Mierda! Todo lo que nos acaban de enseñar No iré a saltar, no estás pendejo No encuentro hacia dónde Sí, sí, la cuerda Pero... Ah, bueno, me imagino que debe ser Allá, entendí Lo había pensado, pero dije No, no creo que la vaya a hacer ¡Uy, mierda! Vale, de allá vinimos Jonah, entraré en una cueva Tal vez perdamos contacto Recibido Vigilaré a la Trinidad Esta cueva parece que suele estar bajo el agua Y por algo se llama cueva, ¿no? No, no puedo Ah vale, esta habilidad te la daban antes Te la daban por habilidad, ¿no? Desde el principio te la daban después Muy bien Verdad Esos no se ven como útiles de supervivencia Me parece que son como de récord Ratas aquí sabiendo que hay agua Bueno ¿Qué es este lugar? Sound alerts Dice L8Fabid8Lplatsoncat.pon40bits ¿A qué ponen música? Me estoy grabando muchachos Ay Dios mío Tenga copyright te vas a cagar Te lo juro Él es Fadidele Dice Hay que poner ambiente en el juego Ya está Venga Ay Dios Estaba yo jugando Hasta dolor de cabeza Me dio ya Ah vale De acá venía, ¿no? Ah no, ya Me acordé Parece que ahora va a tocar nadar Por acá venimos, ¿no? Creo Por ahí venimos Celdas de retención L5FabidL Dice Ahorita si me pase de verdolaga a XD Cristobal Gamer Dice Pistclips pura canción con Capimete L Fadidele Dice Mañana busco canciones sin Capimete Si me voy a meter algo con copy Digo sin copy avisen pues Ya saben que yo no me niego Pero puta madre avisenme Para que así yo no tenga que perder Porque luego tengo que hacer que me borre todo el audio Y me borra todo el audio mío Del video Y es el segundo capítulo y ya Y ya la estás regando No me no puedo Si me molesta pero tampoco Te voy a mandar la fregada porque no es culpa tuya No lo sabía pero Pero para otra no sé Pregunta huevón L Fadidele Dice En serio creí que era solo un sonido de meme Como antes no lo había visto Lo quise probar Cristobal Gamer Dice La curiosidad mató al gato XD Algo así Ay mierda Lo quise probar No 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 Muertísimo Elefadidele Dice La neta si existe Era por ahí, no sé Supongo que era un lugar secreto Tengo que encontrar el templo Que Domínguez está buscando Tengo que encontrar el templo Pero aquí fue donde vine, ¿no? Supongo, creo Ah, vale Hay un mapa de archivista Vale Aquí fue donde nosotros fuimos, creo La primera vez Es que era obvio que la vi la trampa Pero va a haber algunas Que no van a ser tan obvias Uy, mierda Y encima acabas Digo, apagas la luz Joder, macho Jona, lo logré Estoy en un templo subterráneo Bien Eso no es bueno Nada La Trinidad se está abriendo paso Puedo verlo Causa temblores Hay una pirámide Voy a llegar a la cima Pero como regreso Pero como regreso entonces Yo no puedo regresar Ah, vale Necesito mejorar el cuchillo Y entonces podré regresar Vale Ya entendí Tengo que mejorar el cuchillo más adelante Y volver a regresar De alguna manera De alguna manera Sigamos Buenas noches Buenas noches, Norman ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches, Norman ¿Por qué siempre hacen todo tan raro? Vale Norman Cannon Dice Bien Black se ve interesante el juego Ah, más o menos Bien Hay algunas plataformas Que pueden ayudarme A llegar a la cima Busco algo Para crear peso Se está rompiendo Tengo algo de actividad aquí Voy a acercarme Debo levantar esa campana De alguna manera Necesitaré encontrar La forma de llegar Al otro lado Lingotes Norman Cannon Dice Parece la voz de Eloy Sí Parece la voz de Eloy Ahora que lo dice Sí No 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 Me da risa porque Casualmente se quedó estancado Ahí donde debía No siguió hacia adelante Por más que tiene ruedas Te digo Mierda, ya valió madre No corrió Ah, mira, llevo armas No había fijado que llevaba armas Interesante Ya nada más quítale Yo lo empecé pero no lo termine ¿Qué cosa empezaste? ¿Este juego? Bienvenido a mi carrera Ah, ¿cómo que lo desactivaste? No, no sé ahorita Ah, vale Pero lo regalaron en Epic Games Creo que lo regalaron me parece No recuerdo Ahorita lo checo Chris Lo aguanta No sé cómo lo desactivé Pero bueno Ahorita lo veo O lo dices por los bits Ahí hay un objeto Pero cómo llego allá Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi árbol Voy a hacer por el otro lado Eso porque le pusieron como objetos Para que ella revise Pero Ah, bueno Lo va a revisar Vale Mierda Joder macho Joder macho Joder macho Ajá Y ese otro objeto ¿Cómo lo Agarro? Creo que tengo que saltar ¿No? Supongo Verónimo No, pero no me deja ¿Cómo llego allá? Vale Parece que hay un camino seguro De aquel lado Vale Vamos a ir dejando esto Por aquí Voy a agancharlo un poquito más Y me voy Ok Ay pendejo Adiós Adiós Norman Cannon Dice Yo lo dejé porque había que escalar mucho Exit No, a mi si me gusta Pero Se puede es que Un mago para Un mago para llegar allá Es el pedo No se agarra Hay que buscar una manera de como que se agarre Norman Cannon Dice Creo que te puedes balarsear en la cuerda Si, eso estoy intentando Pero no me deja Y es que no se Quiero que se suelte hacia atrás Si se puede Porque sé que si se puede Pero no recuerdo como se hacía Como no me lo han enseñado en el tutorial No me acuerdo Dios mío, bájate No, la cuerda no es Norman Cannon Dice No es con la cuerda Si hay una forma Y al final del balanceo se lanza Ahí está, mira El Fadidele Dice HTTPS Eclipse Twitch TV Blite Honorable Chopder Strawberry 4PQ 9 Y KIP PNL Mercy Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol No, pero no es así No, no es así No, no es así No, tampoco Mierda con Ah Que te bajes, joder Aquí es con el cable Pero yo no necesito el cable ¿Vale? ¿Y si me estoy yendo mal? No Es que salta hacia un lado No salta hacia atrás Y tiene que saltar hacia atrás No se agarra Tampoco Debe haber alguna forma Eso me falta algún arma O algo para hacerlo No me agarre Después déjalo ahí Que se joda A uno Si intentas ir por otro lado Necesito hallar la forma de destruir los escombros Necesito hallar la forma de destruir los escombros Bueno Ya se como Norman Cannon Dice Tocaba lo mismo soltar esas carretas Necesito hallar la forma de destruir los escombros No 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 ¡Suscríbete! Bueno... ¿Qué es lo que es? ¿Cómo será para pasar por ahí, vos? No tengo ni idea. Todo lo investigo. ¡Wey, me agarré! Ay, normalísimo. Tronco de agarrado. ¡No! Uy, sí. ¿Cómo te agarraste, Black? ¿Refachero o refacherito? Los brazos de esa señora, la madre... Perdón, señorita. De estar mamadísimo... Ah, vale, me voy a tocar. La verdad que sí. Sí, aquí estoy. Yona, hay un mural aquí. Muestra una caja. La inscripción dice... La caja de plata de Ixchel. Eso debe ser lo que hay en la ciudad oculta. Esto es un mito maya. Dice que la caja convocará al dios Kukulcán. Esa es la creación. Eso es lo que busca la trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Erupción volcánica. Vaya dios de la creación. Bueno, en la creencia maya, Kukulcán es el dios de la creación y destrucción. Hmm... Esto parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están desalineadas. Increíble. Una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ixchel desbloquea la limpieza. No podemos dejar que la trinidad tome esto. Se nos está bien. Lara, los guardias de la trinidad van hacia ti. Y todo se va a la mierda, como siempre. ¿Qué hice? El es Fadidele. Mierda. Dice. Jonah, ve al terreno más alto. Oh no, tú lo tomaste, ¿verdad? Rápido. ¿Están en camino? Norman Cannon. Dice. ¿Quién es? Hola Fadid. El Dr. Domínguez y más hombres. Parece que encontramos lo que buscábamos. Genial. Entonces comienza el asedio. Sí, para eso son los refuerzos. Ya no se puede bajar. No hay nada. Nunca es. No hay nada. Sí. Todas ni上ación. ¿Qué carajo crees que hago? ¿Qué pasa con la bomba de agua ahora mismo? Norman Cano Dice No te puedes dejar ver ¿Qué sucede con esa bomba? Contéstame ¿Ya terminaste con la bomba? ¿No hay como me escondo en el muro? No es momento para el juego, imbécil Te atoraste en el elevador ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ninguno de los trabajadores locales saldrá vivo del lugar Ah, mierda Estamos preparados Asegúrate de que el perímetro sea seguro ¿Qué crees que hay ahí? No lo sé Pero oí que las lecturas son imposibles Asegurémonos de que el perímetro esté seguro Cuando llegue el comandante Rohn Estaremos listos Vienen inspectores Prepárense Carajo Descuida Lo arreglaré ¿Esto está tardando demasiado? si domina debí haberle tirado las botellas pero bueno un poquito de sangre no hace nada mal para nadie y y y y y y y y Vale, este no lo había revisado. Debo ser rápida. Me alegra librarme de ellos. Sí, llevan años intentando entretenerse con nuestras operaciones. Bueno, se enteraron esta noche. Espero que valga la pena. Sí, los imbéciles debieron ocuparse de sus propios asuntos. En este momento va a ser el líder gama. ¿Dónde están los refuerzos? No me vegas con eso, el sitio es seguro. Pero necesitaremos algo de... ¡Aquí en el mismo! ¡En mi posición! ¡Aquí en el mismo! 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 ¡Puedo descorrer! ¡Síguese! ¡Vamos, vete! ¡Cúbrate! ¡Necesito la cámara! No puedo hacer nada. 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 ¿En tu cartonista? ¿Un cartonista? Aquí se ajusta. No puedo hacer nada. El cartonista aquí está tratadoado. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Pues Lo mal es que no te puedes quedar hasta un cadáver ¡Mierda! ¡Ah, ya! Quería matarnos a todos con sigilo, pero no se puede Está bastante inteligente, ven el pinche cuerpo ¡Pierda, hay todavía más! ¡Estoy buscando ángulo! ¡Muere, este imbécil! Espero que esos sean todos ¡Muere, este imbécil! ¡Muere, este imbécil! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muere, este imbécil! 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 sin crueldad, y ciertamente sin nada de esto, pero sin la caja, el apocalipsis, la muerte del sol. Mientes. Lara, lo sentiste cuando tomaste la llave. Los temblores son comunes. Se acerca un tsunami y esta es la primera de muchas catástrofes. ¡Es tu culpa! ¡Tú hubieras hecho lo mismo! Sí. Al tomar la llave, pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que te salas de? Empieza con el sol. Ahora me toca a mí, tenerla antes de que nos consuma a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 No sería la primera vez que Lara te mete en uno de con esmadre. Por agua. ¡Oh, eso debió doler. Eso debió doler bastante. ¡Hah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿No pudiste haber roto solamente el vidrio, pendeja? ¡Suscríbete! Lo mismo hubieras hecho hace rato. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡No te muevas! ¡Resiste! ¡No! ¡No! ¡No me quiero caer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me sueltes! ¡No! ¡Demonios! ¡Mierda! Chloe. Eso sí debió ha sido muy duro. ¿Quién pone un nin? Bueno, está bien. A la madre, pero sí está muy fuerte ese nubo. ¡Jona! ¡Jona! ¿Dada? Estaba muy preocupado. ¡Falle! ¡Eraun! ¿A qué te refieres? ¡Dominguez! ¡Él tiene la daga! ¡Yo la perdí! Después de todo lo que mi padre pasó, le di a la Trinidad exactamente lo que quería. Usará la caja y el cuchillo para reconstruir al mundo. ¿Reconstruirlo en qué? No lo sé. ¿Él cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad? Un hombre así, te... tenemos que detenerlo. Es culpa mía. Lo resolveremos, sí. Lo prometo. ¡No, no, 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 no! ¡Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad! ¡Debemos encontrar la caja de plata! ¡Bien! Pero primero, ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo y luego iremos tras la caja. ¡Nadie está salvo! ¡No, si él toma la caja primero! ¡Tengo que irme! ¡Sólo yo! ¿Sólo tú puedes hacer qué? ¡No sabes si tú causaste todo esto, Lara! ¡No todo se trata de ti! ¡Esta gente nos necesita aquí! ¡Vamos a hacer el bien ahora! Ella está traumada porque piensa que ella lo... ¿No tenemos para seguir? ¿Un acertijo? Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata para llegar a la ciudad oculta. Voy a ayudar a estas personas. Y luego conseguir un avión. Recordemos que todavía es una chica como de 19, 20 años, Lara. Aunque parece grande, es como de 19, 20. Tengo entendido. Había morido mucha gente y... El tipo le dijo que había sido por ella, wey. Pero no se sabe si fue por ella. Y aquí es donde ya volvemos a... a los dos días después. Donde cayó el avión. Creo que... buscamos una montaña volcánica. La cresta plateada debe ser una masa de nubes. Está enojado por lo que hizo. Aún tengo esas pobres personas en mi mente. Lo perdieron todo. El acertijo dice... Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada. Donde las gemelas deliberan. ¿Las gemelas qué serán? Esa tormenta no me gusta. Solo es algo de lluvia. Nos concentraremos en la montaña nublada. Montaña nublada... Si la vemos... ¿Qué nos dirá si es la correcta? Corazonada. Es nuestro único indicio. El mural dice que habrá más desastres. La mejor manera de salvarlos es poner fin a esto y a la Trinidad. Ok. Pero, ¿cómo estar seguros? Jonah, lo que sentí cuando toqué la daga... ¿Hablas de los temblores del tsunami? Más que eso. De pronto sentí que desperté algo malo. Sé que no es algo práctico. Sé que creerlo no es fácil, pero tienes que confiar en mí. Y confiar uno en el otro. Es lo que él estaba diciendo. No sé. Esta Lara me parece más inocente que las otras dos. Creo que se les olvidó a los creadores que la anterior. Me parece que veo algo aquí. La anterior era más dura. Es esa. La tormenta se ve mal. ¿Volvemos por la mañana? Estamos tan cerca. Creo que una turbulencia no frenaría a la Trinidad. Ni a ella. Miguel, ¿hay dónde aterrizar? Sí, los bajaré cerca de Kuwak Yaku. Grandioso. ¡Ah, muertísimo, Miguel! ¡Muertísimo, Miguel. ¡Qué maldita! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Y volvemos a donde estábamos. Y yo colgado como chango. Ahí puedo llorar sin paro. A Miguel ya se lo devoraron. No, 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 no. No, 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 no. Y al final las otras laras que yo recuerdo son bastante toscas. Pero no sé. Esta como que me dio la sensación como que es más humana. O sea, la quisieron hacer aún más humana. Y al hacer la más humana lo hicieron como que más débil, como que más ingenua. Por así decirlo. Pero bueno, en fin. Esperamos que esto vaya mejorando con el tiempo. Porque en los otros igual mejora conforme va avanzando la historia Así que nada, por ahí os dejo chicos Espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente